Vamos desde el Partido Popular a defender los intereses de Castellón en el Congreso de los Diputados. Reclamaremos no sólo más actuaciones, sino que éstas sean útiles, como los 350 millones de euros invertidos por el gobierno de Rajoy y que nos pondrán con AVE en Madrid en poco más de dos horas o la variante recién inaugurada de Peñíscola, Benicarlo y Vinaros. Y nos opondremos a aquellas infraestructuras perfectamente inútiles, como los más de 1.500 millones de euros perdidos en el almacén.